Ahora sí me voy. ¡Chao, Lili! ¡Ya me voy! ¡No, cachitón! ¡No te vayas! ¡No me dejes sola! Mira, ya estoy cansada de estar encerrada aquí en estas cuatro paredes. Pero, Lili, tengo que ir a trabajar. Oye, el cachitón se va a trabajar. Y la vecina se va a quedar solita. Ahora sí, ¿qué pasará? No, pues te informo que tal vez ni avance a llegar hoy día, mañana a estar volviendo. ¡No, no te vayas! ¿Esto qué es? ¡Cachita! Oye, cachitón, ¿qué es? ¿Te bañaste? No, es que a mí me gusta andar así, para que me sigan las mozas. ¿Cómo que me sigan las mozas? Está que digo las moscas. Ya, ya, ¡chao, chao! Ay, ya, ya, cachitón, las moscas, no, déjame por que ahí estoy. Chao, chao, ya me voy. Ya, cachitón. Ay, este cachitón me dejó otra vez solo. Bueno, se fue, cachitón. Y más que me dejó con ganas. No queda más que llamarle a mi González. Porque cachitón no sabe quién entra cuando él sale. ¡Yipe! ¿Qué vecino que está de viaje? Sí vecino, estoy saliendo a trabajar y tal vez no avance a llegar hoy día Bien, bien vecinos viejos Vecino, ¿qué pasó? Dígame nomás, déjame le echarle una ojita a mi mujer, está tan solita aquí en la casa Tranquilo, tranquilo vecino, que su esposa va a quedar en buenas manos No le voy a echar un ojito, los dos ojos le voy a echar vecino No se preocupe Pero vecino, usted en su casa y mi mujer en mi casa Nada más, solo un ojito ¿Qué quieres en buenas manos vecino? Ya vecino, gracias Que vaya bien, cuíles, cuíles Pero bañadas, vecino Sí mi amor, ven nomás de acá te espero Sí mi amor, estoy bien bañadita, hasta estoy sin calzón como a ti te gusta Uy esa vecina, pobre cachetón Ha sido cachudo, ¿qué digo cachudo? Cachudísimo Oye mi amor, oye mi amor, pero vendrás con cuidado porque aquí tengo un vecino sapo ¿Qué digo sapo? Es sapismo Sí mi amor Oye mi amor, pero por si acaso te encuentre, le dices que tú vienes a destapar la coladera Y esa vecina le van a destapar la coladera Y mi amor, te dejo la puerta abierta para que entres rapidito Ya mi amor, chao, chao, vacate Mejor me voy, a mí me gusta ser sapo Sí, sí, mejor me voy Unos momentos después Pero, pero, pero no es don Gonzalo Eres medio palo Medio palo ha sido Voy, voy, voy Solo Los grupos Jajaja Los triggering lived Sonido 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 Vecina La vecina ha sido tremenda Pobre cachetón ¿No le pesará el saco de cacho? No, 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 no Ay, mi amor Casi se dejé medio muerta, no es cierto Ay, mi amor, un poco para esos dos minutos que duraste Pero algo es algo peor es nada Bueno, mi amor, te acompaño hasta la salida Ya, mi amor Ya, mi amor, me voy Chau, 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 me llamo por cualquier cosa Ya, mi amor, chau, chau Mi marido Mi amor Mi amor Ay, mi amor, no me dijiste que ibas a regresar mañana Estaba muerta de miedo de quedarme sola Tranquila, mi amor Se suspendió el viaje Pero no importa Aprovechemos el tiempo más para destaparte la cañería Ay, mi amor, ya lo destaparon la cañería ¿Cómo que ya te lo destaparon? Sí, mi amor, es que vino el promero y lo destapó Ah, pues mi amor, vas para destaparte la otra cañería Ya sabes vos cuál Ay, mi amor, qué goloso que eres Yeah Vecino ¿Qué más, vecino? Alguante un ratito para hacer esto, para chocar los cachos ¿Estás conmigo, vecino? Claro ¿Con usted, vecino? ¿Qué no le pesa a salvo cacho? Oh, my God ¿Qué no le pesa a salvo cacho? Vecino, ¿qué no escuchabas dicho? Que dicen por ahí que cuando el gato sale los ratones hacen fiesta ¿Cómo lo escuchas, vecino? ¿Sabes algo tú? No, mi amor, vecino, creo que está borracho Ya le estoy poniendo nerviosos Ya le estoy poniendo nerviosos Vecino, le explico A ver, su mujer hace lo mismo que tú haces con la vecina Cuando tu mujer sale al mercado ¿Qué? ¿Cómo es eso? No, mi amor, no, ya está, está borracho Ya le estoy poniendo nerviosos Ya le estoy poniendo nerviosos Ya le estoy poniendo nerviosos ¡Cállese, vecino, sapo!